Eres tú La que pide que te olvide Porque tienes otro amor Ya me voy A buscar nuevos placeres Entre copas de licor Sucedió Lo que ya me imaginaba Que tenía que suceder Porque no sabes querer Eres tú mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone un mal amor Que me gano con llorar Si mi llanto nos escucha Para hacernos sufrir más Hay mujeres Muchas, muchas Ya me voy A buscar nuevos senderos En mi mundo De ilusión Porque no sabes querer Eres tú mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone a un mal amor Y perdone a un mal amor YING cape Yおい YING ¡Gracias!